bienvenidos el día de hoy vamos a resolver el siguiente formulario bien básicamente es una solicitud vamos a decir que la empresa ya no desea seguir operando y vamos a desinscribirnos en este caso en iva con esta información vamos a llenar el siguiente formulario f2 13 es una solicitud para desinscribirnos respecto como contribuyentes de iva para posteriormente ya no tener que presentar ningún otro formulario es decir aquí vamos a llenar esto procedemos a a continuación a llenar bien por acá está espero que se observe vamos a llevar los siguientes datos están pidiendo el NIT aquí solicitud ellos nos van a colocar este dígito ese número nrc la información básica y general de la compañía nos vamos a desinscribir por el siguiente motivo vamos a ver cierre y vamos a decir una x o hubiese sido porque alguna otra razón hubiésemos colocado acá o no funcionó la no operó fusión o liquidación de sociedades se combinó con otras eso es una fusión o liquidación o liquidación pues se eliminó completo acá vamos a ver tipos de documentos que utilizamos facturas escribimos acá sí yo soy sí 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 se Vamos a decir que son los de estos tres. Nos piden números, vamos a ubicarlos. Dice sobrantes, cuántos documentos, en este caso, no sobraron. Arturas también. ¿Cuántos nos sobraron? Digamos que, en este caso, son $1,000 menos $555,000, $455,000. De los créditos fiscales, $2,000 menos $1,600. Finalizamos $200, $5,000 menos $3,000, $2,000. Último documento al cierre, digamos que fue la, esta, la $500, $2,000. Y aquí ellos van a decir si está bien, si procede, no tienen ningún problema. Y aquí ya nos dicen, en el caso de que esté otra persona, aquí va. Puede realizar el trámite, vamos a decir. Número de documento, DUI 05. Ahí. Y tiene que firmar. Firmar. Zona. Ahí está. No lo sé. Ubica el sello de la empresa y dirección general, pues también tiene que firmar. Esto es para uso exclusivo de la DGI, el reverso.